En breve llegará a nuestras pantallas Doctor Strange en el multiverso de la locura, la segunda aventura del señor de las artes místicas en la que se ahonda en el concepto del multiverso iniciado por Spiderman sin camino a casa. ¿O no fue el primero? Hay otro producto audiovisual que ya exploró la idea del multiverso y de hecho se podría considerar como el inicio de todo lo que se está viendo sobre esta idea en la fase 4. Y ese producto fue la serie de Loki en Disney+. De los tres proyectos presentados inicialmente para esta plataforma, este era sin duda el más intrigante. Alcón y Palomo parecían bastante continuista, mientras que Wanda Rision, aun con su punto misterioso, te podías hacer una idea aproximada de por dónde iban a ir los tiros. Con Loki no sabías muy bien qué se iban a sacar de la manga y además el protagonista era uno de los principales villanos del MCU. Tenía mucho potencial, pero ¿lograría alcanzarlo? Hablemos de ello. Como indica el título de la serie, la acción se centra en el dios del engaño, Loki. Obviamente no al que le hace Thanos un masaje en las cuerdas vocales, sino el que escapa con el teseracto en el 2012 alternativo de Vengadores Endgame. La alegría le dura bien poco, porque al minuto de llegar a su destino se materializan un grupo de guardias de seguridad del Refugio 101 de Fallout 3, que lo arrestan inmediatamente por crímenes contra el tiempo. Muy bonito. Loki es llevado a las oficinas centrales de una organización conocida como la AVT, o Agencia de Variación Temporal, que cuida de que la línea temporal no sea alterada. Por su transgresión, es condenado a ser eliminado de la historia, pero un agente llamado Mobius logra convencer a la juez para que le conmute la pena a cambio de su ayuda para atrapar al mayor enemigo de la agencia. El propio Loki. O, para ser más exactos, una versión alternativa de él. Otra más, quiero decir. La verdad es que hay mucho que me ha gustado de la serie de Loki. El diseño es una de mis partes favoritas. La AVT tiene un aspecto retrofuturista tipo Fallout, con tecnología y oficinas que parecen sacados de mediados del siglo pasado. Me gusta que como Wanda Rision, escapara un poco de la zona de confort del MCU y nos ofreciera una historia con viajes en el tiempo que, como mencioné antes, ahonda más en la temática multiversal tan de moda en Marvel últimamente. Muchos comentan que Loki hace un Doctor Who mejor que el de las últimas temporadas de la serie británica. No puedo entrar a opinar en eso porque no las he visto, pero lo que he oído no es nada bonito. Solo hay una cosa que no me ha gustado de la serie, pero por desgracia lo abarca todo. El tratamiento que hacen del propio Loki. Primero porque el recuperar al Loki malvado de los inicios del MCU dura un segundo y medio. En el primer episodio ya empiezan a deconstruirlo y a mitad de la serie casi se queda como estaba antes de que Thanos le arreglara la tráquea. Segundo, parece la serie olvidar un aspecto muy importante de Loki. Te lo voy a decir sin ambajes. Eres un dios. Vale. Vale que realmente no es un dios, pero aún así tiene varios milenios de experiencia y su especialidad precisamente es engañar a la gente. Sin embargo, en la serie le ves completamente desdibujado y superado en casi todas las situaciones. Algunas veces de forma justificada y en otras no tanto. Y tercero, relacionado con esto último, para el tercer episodio Loki es convertido en un secundario en su propia serie. Para explicar estos puntos tengo que meterme en aspectos más específicos de la serie y se disfruta más cuanto menos se sabe de la misma. Así que tengo que activar aquí la alarma de spoilers. ¿Avisados estáis? Empecemos por el principio. El momento de la detención de Loki. Lo que la serie plantea es que la AVT se dedica a supervisar la línea temporal para evitar desviaciones. Es decir, evitar la creación de realidades paralelas y, por lo tanto, que el universo del MCU entre dentro de un multiverso. De modo que, si Loki se escapa con el Tesseracto después de Vengadores, desdoblaría la línea temporal. Eso ya plantea un problema de base, porque si eso es cierto, ¿cómo es que la AVT no se plantó delante de los Vengadores cuando montaron su numerito en Endgame? A lo que la serie responde que eso formaba parte de la sagrada línea temporal y, por tanto, cuenta con el sello de aprobación de la AVT. Que eso es lo que tenía que pasar. ¿Ya lo ves? Y yo a eso contesto... Una mierda. Si el viaje de los Vengadores por el tiempo tenía que pasar, eso significa que el segundo viaje que tienen que hacer Tony Stark y el Capitán América a los años 50 estaría previsto también. Por tanto, que Loki se llevara el Tesseracto en 2012 estaba previsto. Si es así, ¿por qué Loki es considerado una variante? Habría hecho lo que se tenía que hacer. Hasta donde sabemos, la gente con la que interactúan en Endgame durante los viajecitos en el tiempo o los propios Vengadores no son perseguidos por delitos espaciotemporales. Aparte de eso, ¿no invalidaría la épica victoria de los Vengadores en Endgame el hecho de que todo estuviera previsto? ¿Que estuviera todo planeado de antemano? Vale, tranquilízate. Pero bueno, me desvío del tema. A Loki le detienen de la forma más gilipollezca. Se presentan unos agentes de la AVT y la jefa del grupo le deja Lelo de una hostia con la porra. Vale, la porra es especial porque le deja en modo Snyder durante unos segundos y el hecho de que lleguen a golpearlo no es extraño porque Loki no se los estaba tomando en serio. Lo que no acaba de encajar es que Loki llegue a sentir el golpe. Como he dicho antes, Loki no es un simple mortal. Un dios con todas las letras. Ok. Y que sepamos los agentes de la AVT si lo son. Pero bueno, lo achacas en ese momento a que la porra debe tener algo especial. Venga. Entonces llega el segundo episodio y a Loki le dan de hostias unos tíos controlados mentalmente por su variante. Tíos que son humanos. Pero bueno, lo achacas a que el control mental les da superfuerza. Venga, aceptamos barco. Oh, vaya, qué detallazo por tu parte. Y llega el tercer episodio en el que Loki se queda perdido con la variante en un planeta alienígena y en un momento dado se pelean en un tren con un grupo de guardias aparentemente humanos. Que le echan del tren en marcha sin muchos problemas. Es en ese punto cuando te preguntas si los guionistas se han olvidado de que Loki es asgardiano. Un dios, joder, un dios. Muy bien, papá. En las escenas en la VT no es un problema porque queda establecido desde el principio que los superpoderes no funcionan ahí. Hasta el punto que los oficinistas usan las gemas del infinito como pisapapeles. Pero fuera de las oficinas tendría que ser más cañero. No olvidemos que en la primera de Vengadores el Capitán América no podía con él. Y Steve Rogers hace cosas como estas. ¿Qué pasa? ¿Que la temporada que está haciendo trabajo de oficina en la VT en el segundo episodio la ha dejado en baja forma? Repartir candela en cualquier caso nunca ha sido el punto fuerte del personaje. No le llaman el dios del engaño por nada. Bueno, por lo menos antes de esta serie. Porque aquí Loki no está especialmente brillante. Salvo con todas excepciones, ¿no le ves manipulando a la gente, engañando, trazando grandes planes? ¿Recordáis cómo en Thor Ragnarok llegaba a sacar con una mano delante y otra detrás y en poco tiempo se convertía en uno de los hombres de confianza del gran maestro mientras que Thor aterriza y acaba como esclavo? Pues aquí es al contrario. Podría entenderse que hicieran precisamente lo mismo que en Thor Ragnarok. Thor es un tipo fuerte que te cagas y se encuentra en una situación en la que tiene que escapar usando su ingenio y no la fuerza bruta. Podría encontrarse Loki con la situación contraria, una gente a la que no puede embaucar, engañar ni manipular y se ve obligado a cambiar de táctica. Pero no es así. Loki no para de ser manipulado, engañado y humillado. Loki sale adelante muchas veces porque la trama lo exige. Y porque va con Sylvie, la variante que perseguía inicialmente y que en poco tiempo se hace con el timón de la serie. Al dios del engaño le dura el protagonismo dos episodios en los cuales llega incluso a hacer alguna cosa bien. Contra todo pronóstico logra engañar en un momento a sus captores y se empieza a fugar de la AVT en el primer episodio. Y en el segundo, cuando colabora con la AVT para capturar a Sylvie, es Loki quien descubre dónde se esconde. Pero después de su encuentro en el centro comercial con los tíos controlados mentalmente por Sylvie, a partir de ese momento la variante femenina de Loki toma las riendas y el Asgardiano pasa a ser secundario en su propia serie. A partir de ese punto, es la historia de venganza de Sylvie. Tal vez. Puede. Vale, seguro. Sí, es verdad. Al final lo del parecido con Doctor Who no iba desencaminado, pero Loki no es el Doctor. Es el acompañante del Doctor, y no uno de los importantes como Rose Tyler o Amy Pond. No es el puñetero Mickey. Hasta cierto punto, Loki parece una parodia de sí mismo a medida que avanza la serie. Y lo cierto es que el personaje de Sylvie no me es antipático, pero también veo que se podría haber aprovechado mejor en lugar de acabar siendo la mejor versión de Loki. Más lista, mejor luchadora, mejor planificadora, lo hace todo mejor. Me encanta sobre todo como en el cuarto episodio se escapa Sylvie de la AVT siendo niña, sin problemas, y en cinco minutos. Qué bonito. Súper creíble. De todas formas, prefiero las variantes que aparecen al final de la serie. El viejo Loki con su atuendo clásico, el niño Loki y el cocodriloki. Mejor no hacer preguntas. Vaya, aquí levantas una piedra y sale un Loki. Hecho en falta que al joven Loki no lo desarrollaran un poco más, siendo la única variante de todas que ha conseguido acabar con Thor. Hablando de variantes, el que no me ha gustado nada es el personaje de Kang el Conquistador, en la que imagino es la variante del inmortus de los comics. Es el tío que está realmente detrás de la AVT y de los tres reyes magos que se suponen que la dirigen. Me saca de quicio que se comporte de esa manera tan exageradamente histriónica y desquiciada. ¿Qué podría pasar? No sé, o tomáis el mando y el trabajo de mi vida continúa ahora. Los guardianes del tiempo y su burocracia tan eficiente que han dado siglos y siglos de armonía cósmica. Así que... No hay de qué. Esto es una pesadilla. Esperemos que el propio Kang, al que presentará en la tercera película de Ant-Man y la avispa, sea bastante más comedido que este esperpento. En fin, se acabaron los spoilers. Mi conclusión es que Loki es una serie que como Wanda Rision da unos cuantos pasos en la dirección correcta, pero tiene varios tropiezos que le impiden llegar en condiciones a la línea de meta. Tenía a su favor ser el primer producto que aprovechaba la idea del multiverso vista en Endgame, un enfoque más orientado a la ciencia ficción y el diseño retro que por supuesto me ha ganado. Pero tienen que darle un poco más de cancha a Loki y no dejarlo tan de lado como en esta primera temporada. Sí, efectivamente, esta serie va a tener continuación y esperemos que puedan pulir estos fallos. Con la nueva película del Doctor Strange y presumiblemente la de Ant-Man y la avispa, la temática multiversal dejará de ser muy pronto una novedad y las series y películas que la adopten tendrán que ofrecer algo más. ¿Valoración final? No sé si te queda claro, eres un dios. Un dios. Eres un dios. Adiós, 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 adiós